Estamos aquí de regreso con la Copa de Campeones, amigos, estamos ya en cuartos de final, el Milan frente al Arsenal de Inglaterra, así que vamos a ver, amigos, qué pasará el día de hoy. Como saben, se unen Messi y Ronaldo al final de la campaña, amigos, así que va a ser un tremendo equipazo, y pues ahora, amigos, ya tenemos con casi casi 90 de valoración a Herbin Lozano, así es, con casi 90 de valoración, amigos, y con un valor de 100 millones de euros, así es, amigos, así que vamos a ver qué pasará en la siguiente campaña. Tenemos a Ronaldo, a Messi, qué más, al Chicharito, a Lozano, Marco Reus, ese es Bellerín, para Herbin Lozano, amigos, ahí está el mexicano, cuidado, la falta contra Gibbs, Alexis Sánchez, el centro para mi compañero, ay, no puede ser, amigos, lo que acabo de hacer, la verdad, es, pero, de mala suerte, amigos, me tiene autogol, tras un centro de Alexis Sánchez, amigos, lamentablemente, creo que fue Godín, si no me equivoco, autogol para el Villan, amigos, el centro, sí, fue, amigos, lamentablemente, fue Godín, y no llegó, lamentablemente, amigos, Keylor Nava, así que, perdemos por ahora 1 a 0 frente al Arsenal, con un autogol de Diogo Godín, vamos a ver, ahora sí, ese es Lozano, sigue Lozano, a ver, amigos, seleccionó Gibbs, el remate de Lozano, y le chocó al defensa, y ahí está, amigos, Peter Sech, Muchos, la verdad, me decían de que, ¿por qué compré a Messi y a Ronaldo? Lo que pasa es que eso ahí, la verdad, casi nunca sucede, fichar a los dos jugadores, a lo mejor del mundo, ¿no? Tanto a Messi como a Ronaldo, la verdad, pero es difícil, difícil de hacerlo, en serio, pues ahora, la verdad, que tuve la chance, pues, ¿por qué no? ¿No? Lo voy a tener a los dos en el 2018-2019, amigos, en la siguiente campaña, y, bueno, tenemos que ganar todo con ellos, ¿no? Así es, cuidado con el remate, la Champions, la Serie A, la Copa Italia, amigos, tenemos que irnos por el triplete, ya va, ahí viene el Milan, con Hilary Lozano, amigos, está Belarín, la tiene Belarín, amigos, ahí está el español, vamos a ver, tranquilo, 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 vamos a ver, ahí está, Ángel Di María, Di María para Falcao, Falcao para Royce, está Royce, amigos, el empate del Milan, no puede ser que ataja a Dunder de Sech, pero ahí está, lo conseguimos, el empate 1-1, la verdad, amigos, lo que también debería, amigos, qué decirlo, mejorar es la defensa, ¿no? Así es, porque muchos me dicen que, la verdad, tengo un buen ataque, pero la defensa está como que un poquito, like, no está muy bueno, ¿no? Y, no sé, lo mejor, de repente, por ahí, este, busco un reemplazo para Keylor Navas, también puede ser una buena opción, como la de Lloris, o también como la de Courtois, ¿no? Veamos, amigos, ese es, Theo Walcott, que la va a centrar, y a las nubes, y de repente, amigos, de aquí a unas dos semanas, voy a comenzar un modo carrera que va a ser, amigos, con un equipo pobre, puede ser de México, de la segunda división de Inglaterra, de repente, no sé, de Chile, como lo hice en la campaña anterior, y, pues, esta vez, amigos, si va a ser diferente, porque es un equipo pobre, cuidado, no puede ser, amigos, qué desconcentración del equipo, el centro, oh, no puede ser, amigos, a los 85 minutos, se la perdió el Arsenal, tenía la victoria ahí, y posiblemente también, amigos, la eliminatoria, vamos a ver ahora sí qué pasará, ese es Bellerín, vamos a ver, goles que no haces, son los goles que te hacen, amigos, el centro para izquierdo, lo conseguimos, amigos, lo acabo de decir, amigos, goles que no hacen, goles que te hacen, se la perdió solo, el Arsenal a la DJ en una jugada anterior, y ahora izquierdo, de metro 75 apenas, consigue el 2 a 1 para el Milan, y nos da la victoria, pero milagrosa, tras un gran centro de Hewitt Lozano, amigos, así es, goles que no haces, son goles que te hacen, lo consiguió Lozano, tras una gran combinación con Bellerín, y Hirvin Lozano, izquierdo, ponen 2 a 1 para el Milan. Estamos ya, amigos, con Hewitt Lozano, que ya me llegó a 90 de valoración, así que vamos a ver lo que dice, el informe de la plantilla, lo tenemos ahí, amigos, con 90 de valoración, más 4, y con un valor de 76 millones de euros, de lo mejor del mundo, así es, la verdad, porque tiene un, pero excelente regate, de verdad, pero increíble, ¿no? También tiene buena agilidad, buena también velocidad, amigos, así que, bueno, ¿qué debería hacer? A ver, debería de repente venderlo, para buscar otro jugador que lo reemplace, para, digamos, entrenarlo, ¿ustedes qué dicen? A ver, son 76 millones, yo pienso que lo podría llegar, amigos, para que sea el mejor del mundo, hasta 94, quién sabe, la verdad que, está complicado, porque ya, amigos, tiene casi 99 en todo, en lo que es técnica, también lo que es mentalidad, ¿no? Y otra cosa que le podría de repente desarrollar, en lo que es, amigos, está complicado, pero bueno, vamos a ver, amigos, qué pasa ahora frente al arsenal, en la partida de vuelta por la Champions, estamos ahora con el Arsenal vs. Milan, en la partida de vuelta de la Champions League, cuarto de final, así que, amigos, vamos a ver, Pogba vs. Marco Reus, le ponemos en la defensiva, y ahí está Irving Lozano, veamos, amigos, conseguiremos la clasificación, tenemos a Lozano ya con 90 de valor, de valoración, a ver, ese es izquierdo, izquierda para De Ziclio, el centro para el Chicharito Hernández, sí, la voto, amigos, o 100, ese es Peledín, tranquilo, tranquilo, no sabe qué hacer, Ángel Di María, ahí está Di María, Di María para Oliveira, Oliveira también tiene, amigos, 85 de valoración, esa es falta, por Dios, árbitro, no puede ser que no sea ninguna falta, ¿y ahora qué? a ver, ¿y ahora qué? ¿qué va a sacar? a ver, roja solamente, mira, mira, increíble, increíble, de verdad, no puedo creerlo, o sea, me convierte en falta, amigos, no cobra nada, ni siquiera una falta, siquiera, y ahora yo se la hago, y es roja, qué barbaridad, en serio, no es terapia de FIFA, 16, que corran faltas, que, o sea, la verdad no entiendo, pero bueno, ay Dios mío, la impotencia, ¿no? así, lamentablemente me ganó, pero, vamos a ver, amigos, de Siglio, para Bellerín, tranquilo, tranquilo, seguimos, vamos a ver, buscando la clasificación, para las semifinales de Champions League, vamos a ver, amigos, tendremos, a Cristiano Ronaldo, y a Lionel Messi, en la siguiente campaña, lo conseguimos, amigos, completamente gratis, así es, algo de verdad histórico, para el modo carrera, del Milan, y, ahí está, amigos, el Chicharito, pone el 1-0, para el Milan, a los 65 minutos, y estamos ahora, amigos, en el global, 3-1, arriba, wow, una gran jugada, con Lozano, con Izquierdo, y apareció, el Chicharito, para poner el 1-0, para el Milan, así es, ahí está, qué buena combinación, la combinación, mexicana, colombiana, Debuchy, para Ramsey, Ramsey, cuidado, para Welbeck, vuelve para Debuchy, tranquilo, tranquilo, 70 minutos, una combinación, cuidado con los centros, amigos, Walcott, el cabezazo, de Welbeck, por la gran, ya saben qué, 70, esa es falta, por favor, árbitro, qué tienes en la cabeza, wow, a ver, ese es de Ziclio, tranquilo, tranquilo, hay que, amigo, rotarla bien, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, de Ziclio, de Ziclio, de Ziclio, ese es, penal, penal, para el Milan, amigos, a los 77 minutos, la verdad, no sé si era goles ahí, este, cuando, porque estaba solo ahí Lozano, pero bueno, me acuerdo en penal, así que, amigos, la chance para el Chicharito Hernández, de meter el, segundo gol, y ponerlo 4 a 2 en el global, y ahí está, 2 a 1, así que tendría que meter, hasta 3 goles, amigos, el Arsenal, para ir a las midfinales, faltando 12 minutos, pone 2 a 1 de penal, el Chicharito Hernández, así que, amigos, como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, estamos ya, en las semifinales, en la Champions League, así es, porque la verdad, amigos, después de la venta, llegar a ver, como que perdí, un poquito las esperanzas, ya que, decidí esperar, para la siguiente campaña, para ya tener a Messi, a Ronaldo, pero bueno, estamos ya en las semifinales, amigos, y podría enfrentar, al Barça, o al Real Madrid, vamos a ver, paso a paso, verdad, así es, paso a paso, para, amigos, llegar a la final, de la Champions League, la verdad, no me lo esperaba, pero me tocó, pues el, el Porto, el Arsenal, la campaña pasada, me tocó la Roma, y también creo que el París, o sea, está un poquito más suave, esta, esta campaña, la Champions League, de esta, de esta temporada, no, así que, amigos, jugaremos ahora, frente al Benfica, o sea, somos favoritos, no, wow, el Porto, el Arsenal, y ahora, amigos, el Benfica, o sea, o sea, tengo, el pase regalado, para la final, al parecer, no, y bueno, amigos, ahora sí, me despido, un saludo, y hasta la próxima, adiós. Adiós.